El radicalismo continuó de la misma manera, teniendo la opinión que mantuvimos hace mucho tiempo, que era necesario que el general Rodríguez produciera un cambio. Y en ese momento decidimos que Darío Kubar sea el intendente y el radicalismo sigue alineado en Cambiemos y mientras Cambiemos decida que Darío sea su intendente, seguiremos apoyando a Darío. Y yo creo realmente que la propuesta para el 2019 tiene que ser Darío Kubar. Y eso obviamente... ¿Y si no lo estás pensando? Yo lo sostuve antes, inclusive antes de la elección, perdiendo o ganando, en una reunión muy chiquita, chiquita donde estaban los candidatos ese día y funcionarios, yo sostuve que es un proyecto político Cambiemos y que Darío no terminaba su gestión si no cumplía 8 años de mandato. Y lo sigo sosteniendo, creo que obviamente la gestión de Darío y lo que piensa la mesa de Cambiemos tiene que ser allornada a los tiempos. Nosotros hemos perdido la elección, que es importante que entendamos que perdimos la elección, aunque considero que se hizo un gran esfuerzo y se está haciendo, además de un gran esfuerzo militante, se está haciendo una excelente gestión. Seguramente tenemos en esta gestión errores, pero son más los aciertos. Nos está costando mostrar la gran cantidad de aciertos. Y vas a ver que desde estos días hasta 2019 y más también, pero te digo, se van a dar una cantidad de inauguraciones en estos días de obras que, lástima que no fueron antes. E inclusive obras que se van a iniciar ahora, que lástima que no se iniciaron antes porque estaban previstas a ser hechas antes. Por ejemplo, vos vas a ver ahora las máquinas sobre la Ruta 7 que van a empezar un asfalto que quedó abandonado en la gestión de Cristina Kirchner. Quedó abandonado, quedó, fíjate que de los abuelitos, 900 metros, un asfalto como rastrillado y esa obra quedó muerta. ¿Pero de los abuelitos hasta dónde? 900 metros son más o menos, un kilómetro. ¿Qué calle? No, y ponerle pasando los nogales, no sé, pasando el canal. Está todo, fíjate que pasaba por ahí con el auto, todo eso... ¿Me habla de la ruta o me habla de... Te hablo de la ruta. Te hablo de la ruta. Ah, de la ruta. Bueno, y esa ruta... Que le sacaron el asfalto. Sí, le sacaron el asfalto. Esa obra quedó paralizada y es de la gestión anterior. Y nosotros ahora vamos a asfaltarla completamente desde el barrio Güemes hasta los abuelitos. Y esa obra teníamos previsto por ahí iniciar antes de los pasos. Y no se llegó a empezar. Bueno, en estos días ya, ayer, empezaron las máquinas a estar y van a empezar a trabajar. Por eso te digo que creo que se va a notar mucho de lo que hubo de gestión en estos días, por ejemplo, la guardia del hospital. Por ejemplo, anda a ver la obra del pabellón Atucha. Por ejemplo, anda a ver... Que nadie la está yendo a ver porque todavía no están inauguradas. Más estando en una situación... La oposición es una situación de real poder. Yo te digo... Por ahí algunos me dirán... Bueno, Santiago, cuando vos eras oposición crítica... Nosotros teníamos un concejal, dos concejales. No impedíamos el normal funcionamiento de un gobierno. Ahora ellos tienen una responsabilidad. Nosotros gobernamos estos dos años en minoría. Es la verdad que, sobre todo el primer año, la oposición se comportó de forma correcta y permitió que la gestión avanzase. Hemos logrado muchas cosas. Desde aprobar estos hospitales hasta aprobar un presupuesto. Inclusive, de alguna forma, nos ayudaron para que saquemos los distintos aumentos de las tasas. Pero tienen una responsabilidad política fundamental. Ellos, ahora más que nunca, a partir de diciembre, vamos a poder comprobar si son una máquina de impedir o realmente quieren tener un general Rodríguez mejor para todos. Nosotros vamos a proponer y el Frente para la Victoria, o Unidad Ciudadana, como lo quieran llamar, tendrá que actuar en consecuencia.